Igual dura una hora, pero no creo que dure una hora Cositas del Dragon Ball, me lo pierdo Luego lo vemos, lo podemos ver repetido Lo vemos ahora Tenkaichi, ¿cómo? Lo pauso un segundo, ¿vale? Lo pauso solo un segundito, perdonadme ¿En qué canal está lo del Tenkaichi? Porque aquí no lo veo, tío Entre la final le han dado Me han llevado al cantante Ahí está Es que esto es muy bestia, ¿eh? Esto es bestia, ¿eh? Ahora te lo miro No enseñan más A ver Ojo ¿Cómo se ve, tú? ¡Buah! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Buah! ¡Qué bestia, eh! Nada, nada Esto va a ser vicio extremo Mira todo el mundo ¡Uuuh! ¡Estás flipando! ¡Uuuh! Espectacular, ¿eh? Espectacular Sencillamente espectacular ¡Ey también! ¡Horregulado! Airlines too ¡ move as ¡P effectively de